Dos hombres, aparentemente jóvenes, caminan por el centro de Santiago. Uno de ellos vierte un líquido encima de su compañero. Sin golpes ni empujones, no se ve mucha resistencia y ambos siguen caminando. Horas más tarde, en el pasaje Ramón Nieto, encuentran el cuerpo de uno de ellos calcinado. Un cruento hallazgo que conmocionó a los trabajadores y pocos residentes de esa zona céntrica de Santiago. La policía confirmó que cerca de las 8 de la mañana, el guardia del Banco Santander encontró al interior de un perímetro delimitado con maderas por aguas andinas, el cuerpo quemado de la víctima. Y nos llamó la atención, así que fuimos, lo acercamos y ahí nos dijo que había una persona muerta en el... donde estaban trabajando. Eso era un sitio, una construcción, no vi nada quemado y solamente el cuerpo que estaba ahí ya calcinado. No había gente corriendo, no había gente extraña, que no conociéramos nada. Yo conozco a toda la gente aquí, yo llevo 12 años. El acompañante aún no es encontrado. La brigada de homicidios de la PDI logró detectar una huella de la víctima, con lo que podrán identificar al fallecido en las próximas horas. Las diligencias van a comprender la identificación de este cadáver y la recolección de evidencias, así como también la revisión de cámaras que puedan haber registrado el hecho, el empadronamiento y todas las gestiones que sean necesarias para poder dilucidar lo acontecido. Aún se desconoce el nexo de los protagonistas del hecho. La Fiscalía descartó la posibilidad de que hayan ido a dejar el cuerpo desde otro lado. En este caso el hecho ocurre acá, en la cercanía, en estos lugares. Está descartada la parte de que vengan a tirar acá el cuerpo sin vida de la víctima, sino que el hecho se produce acá. La hora es en la madrugada, entre las 1 y las 3 de la mañana. ¿Cómo terminó el cuerpo quemado en ese lugar? ¿Quién es el acompañante de la víctima? ¿Fue un homicidio? Incógnitas que aún no tienen respuesta. Las autoridades ya han descartado que este hallazgo tenga relación con el hombre baleado en la cabeza, a pocas cuadras en el histórico portal Fernández Concha.